Bésame Es porque desde hace buen tiempo Este amor que por ti yo siento Tanto que te adoro de más Necesito un beso, ven y dame un beso No seas tan tímida nena, nada te va a pasar Bésame, ¿a quién le tienes tanto miedo? Bésame Bésame, ¿a quién le tienes tanto miedo? Bésame Necesito un beso, vamos dame un beso Bésame, bésame un poco, mira, bésame Me vuelvo loco, mira, bésame Cuando te toco, mira, bésame Me vuelvo loco, mira, bésame Que eso espero más La serie Sabes que estoy enamorado de ti Pero me siento un poquitito mal Será porque no me quieres besar Ay, bésame Ay, bésame Bésame, nada, nada, nada pasará Estoy enamorado como un loco de ti Necesito un beso, ven y dame un beso No seas tan tímida nena, nada te va a pasar Bésame, ¿a quién le tienes tanto miedo? Bésame Bésame, ¿a quién le tienes tanto miedo? Bésame Necesito un beso, vamos dame un beso Bésame, bésame Bésame, bésame un poco, mira, bésame Me vuelvo loco, mira, bésame Cuando te toco, mira, bésame Me vuelvo loco, mira, bésame De eso espero más Necesito un beso, ven y dame un beso No seas tan tímida nena, nada te va a pasar Bésame, ¿a quién le tienes tanto miedo? Bésame Bésame, ¿a quién le tienes tanto miedo? Bésame Necesito un beso, vamos dame un beso Ven y dame un beso Bésame, bésame un poco, mira, bésame Me vuelvo loco, mira, bésame Cuando te toco, mira, bésame Me vuelvo loco, mira, bésame De eso espero más Bésame, bésame un poco, mira, bésame Me vuelvo loco, mira, bésame Cuando te toco, mira, bésame Me vuelvo loco, mira, bésame De eso espero más